Bajo el agua, ahí es donde ha ido a parar el avión del ex dictador comunista búlgaro Todor Yivkov. El aparato que utilizó para sus desplazamientos hasta su destitución en 1989, descansará en el Mar Negro como refugio de peces, arrecife artificial y singular atracción turística, con mucha historia en sus alas.